El libro va a estar entre un mes y medio o dos meses en el Museo de Antropología, en noviembre entero seguro, que es la manera de conmemorarlo. El libro tiene varias partes, el libro propiamente dicho, uno lo puede ojear, lo puede leer, hay una bitácora donde hay cosas escritas, entonces aparecen muchas personas de las que yo no he tenido contacto ni relación, entonces dejan su propio relato allí en esa bitácora, y también tiene este mapa, este plano de la ciudad en el que cada uno lo va interviniendo. El fotógrafo Sebastián Salguero expondrá desde el 4 de noviembre en el Museo de Antropología su libro Abrazos Partidos, que explora en la memoria de los ríos tercerenses las huellas del atentado a la fábrica militar. El libro tiene muchas fotografías, dado que el fuerte mío es la fotografía, pero también están incluidas muchas frases de las entrevistas que he tenido con todas ellas en estos casi siete u ocho años de conversaciones, yo empecé el proyecto en el año 2014, y de alguna u otra forma se fue haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, empecé a encontrar cada vez más cosas, y esas entrevistas fueron dejando algunas frases que para mí fueron claves, y que como fotógrafo quería hacer el fuerte en la fotografía, pero me parece que los relatos eran tan importantes para ellos, porque denotaban cosas muy mínimas, en el que para la gente común o para cualquier persona podría ser una cosa simple o innecesaria, y para estas personas han sido la clave y bisagra de su vida. Los cordobeses no terminan de asumir que hubo un atentado a muy pocos kilómetros de la capital, pero pareciera que el recuerdo está plasmado y grabado en la memoria de los ríos tercerenses, y no de todos los cordobeses, como sería lógico que ocurriera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso, Juan. Parece que nos olvidamos, o a veces nos quejamos y reclamamos de que desde Buenos Aires no nos tiene en cuenta el interior, pero también solemos hacer lo mismo en el interior, con el interior. Es la primera vez en 27 años de que a Río Tercero se lo va a conmemorar fuera de Río Tercero de esta forma, y va a ser en Córdoba, y en el Museo de Antropología, me parece que es el lugar en el que debe suceder. Gracias por ver el video.